Ay, 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 con caiteros de modero Yo me voy para tierras lejanas, donde nadie se acuerde de mí Yo me voy para tierras lejanas, donde nadie se acuerde de mí La barca se balance, yo a la copa voy a partir La barca se balance, yo a la copa voy a partir ¡Búmeme el sabor! Se va el vapor, ¡eso es! Ya le adelanta, se va definiendo, ¡qué caso! No, 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 yo no me quedo caramba, también me voy Con mi morena, con mi morena buscando amor Ay, 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 yo no me quedo caramba, también me voy Con mi morena, con mi morena buscando amor Zarparéjo de buena aventura, con la luz en el atardecer Zarparéjo de buena aventura, con la luz en el atardecer Tres días para la carga y tres noches para beber Tres días para la carga y tres noches para beber Y llegó el sabor Se va el vapor, ¡claro que sí! Se va el vapor, ¡claro que sí! Se va el vapor, ¡claro que sí! ¡Ey, yo no me quedo caramba, también me voy! Con mi morena, con mi morena buscando amor Ay, 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 yo no me quedo caramba, también me voy Con mi morena, con mi morena buscando amor La noche se hace plenilunaria, triste el recuerdo me dejó La noche se hace plenilunaria, triste el recuerdo me dejó La vez que me amaba partió, tristemente me puse a llorar La vez que me amaba partió, tristemente me puse a llorar ¡claro que sí! Se va el vapor, ¡claro que sí! Se va a decir eso, ¡claro que sí! Yo no me quedo caramba, también me voy Con mi morena, con mi morena buscando amor, ¡ay, ay, ay! Yo no me quedo caramba, también me voy Con mi morena, con mi morena buscando amor Otra vez Yo no me quedo caramba, también me voy Con mi morena, con mi morena buscando amor